Hola a todas y todos, en este video como pudieron ver en el título les voy a compartir algunas cositas que compré, otras que me regalaron desafortunadamente esta compra fue justo antes de la cuarentena habían unas promociones en Beautyholics y decidí comprar algunas cositas para mi kit profesional el cual está archivado hace mes y medio casi y también me llegó esta cajita de la marca Pili y la voy a destapar con ustedes a ver que hay, por acá vamos a ver que hay, por acá ay que hermoso, miren es una cheta me asusto me corté bueno, aquí hay dice Pili Therapy, soluciones especializadas para la piel como arrugas, manchas, acné, piel seca, chapa y sudoración en esta tarjetica ay, esto se siente peligroso bueno, veo por acá lo primero es un antitranspirante unisex sin fragrantes de colorantes chévere para probarlo ahorita en la carrita también hay un jabón de... ¿cómo se llama esto en inglés? charcoal soap charcoal and mint ah, por aquí está en español carbón activado de... esto es un jaboncito de carbón y menta creo que es para las pieles grasas este ayuda a limpiar y purificar la piel disminuyendo el brillo y mejora su apariencia vamos a probarla a ver qué está debajo de este jaboncito está esta crema de Caléndula creo que es una crema... dos o tres veces al día sí, es una crema que se puede utilizar tanto para el día como para la noche miren esta grosería es un jabón facial tamaño... tierno, no sé este es el de Caléndula y Amamelis, yo tengo el de SINDEC que es el azulito de la misma marca está por acá el agua de Amamelis y esta belleza que es el hidrogel de aloe vera y también trae Caléndula y es sin alcohol en la bolsita de Beautyholics no solamente están mis compras sino también este detallito hermoso que me hizo Mortiana yo sé que la menciono todo el tiempo pero es una amiga muy cercana y es una cosmetiquera que dice face shit de parte de ella venía este Novoplex que me moría por probarlo porque es como la versión colombiana del Olaplex que es como un tratamiento para el cabello y esta sombrita de Stila en el color Sunset Fire perfecto para hacer como un lujosito colorido, naranjado, amarillo mire ella Tati espero que seas orgullosa de mí y bueno, acá coloqué estas dos cositas que una fue un regalo y esta la compré hace ratico pero como me la quería estrenar en YouTube, no la he abierto y fue hace un poquito de mucho rato esta es la base Hello Happy de Benefit en el color 8 esta es la Soft Blur Foundation y también esta belleza no sé esta base me la regaló una colega ella es Suzy H H H en redes sociales es esta base de Becca en el color café continuando con esta bolsita tengo por acá otra base pero esta sí es una base colombiana esta es la base Legend maquillaje fluido humectante de la marca Bardot va a ser la próxima en un video también tengo por acá la loción antipolución de Ana María esta sella el maquillaje matifica es para todo tipo de piel y también está por acá para probarla bueno, así como random también compré varios ¿cómo se llama esto? recipientes plásticos para depotar mi maquillaje y organizarlo y compactarlo porque estoy cargando mucha chuchería y quiero que todo sea así súper chiquito y compacto entonces siempre compro varios y de este que es por ejemplo para los body pins siempre compro dos porque mi mejor amiga se antoja de las cosas y ustedes saben cómo es el centro de Meiji uno encuentra una cosa una vez dos veces yo no tengo tan buena memoria entonces siempre compro dobles porque sé que ya se antoja por acá tengo ¡ay! ¿se pegó? otro de estos y ahora sí a Beautyholics compré dos creo que el descuento que tenían en ese momento era como el 40% una vaina así como ¡ah! tengo que aprovechar y compré este protector solar me gusta bastante de hecho tengo uno para el kit y uno para uso personal compré esta base de maquillaje porque sentía que es un color que me hace falta como en el rango de los oscuros es el color es el 875 compré también para mi kit de maquillaje este exfoliante de labios porque no tenía uno y a veces se hace bastante necesario entonces aproveché porque Bords Vist no es tan económico y con los descuentos me quedaba súper barato y compré pestañinas ¿por qué? ¿por qué no aprovecharlas y comprarlas más baratas? esto es algo que uno puede guardar siempre y cuando no las destape y es algo que siempre vamos a utilizar en un kit de maquillaje compré las de Covergirl una ¡ah! bueno creo que las dos son a prueba de agua esta es la de Katy Perry es un cepillito de volumen y este es un cepillito para alargar y por último como estoy un poquito más empeliculada en cuanto al cabello pues como al manejo del cabello las ondas el volumen entonces me compré este producto que es de Maui Moisture es para engrosar el cabello entonces se aplica justo antes de hacer un cepillado y me muero por probarlo porque me encantan los pelos así con mucho volumen y esas ondas gigantes divinas como modelos de Victoria's Secret entonces este también lo compré me salió muy económico por lo mismo de los descuentos que había en Beauty Hallows y bueno eso fue todo por el video de hoy voy a estar súper pendiente en los comentarios para ver qué producto quieren que pruebe primero y hablando de productos les cuento que les tengo un súper descuento del 10% en la marca Pili con un código de descuento especial para ustedes que va a estar en la cañita de descripción para que puedan probar estos productos si quieren de pronto una rutina completa con esta marca me la dejan saber también en los comentarios si este video les gustó no olviden dejarme sus deditos arriba comentar porque los voy a estar leyendo para allá y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido hasta pronto ¡ay! 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 Gracias por ver el video